Música Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Y al espejo me miré Y me dijo para mí Y me dijo para mí Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Hoy recuerdo aquella noche El que te invito a salir Yo te dije tengo un coche Y lo compré para ti Cuando sin coche me vio Cuando sin coche me vio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy río de mí Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una copa de vino Me da una copa de vino Me da una pena tan grande No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día tú regresas Qué feliz sería yo Yo me da una copa de vino Yo me da una copa de vino Yo me da una copa de vino Yo me da una copa de vino